Música Creo que lo hemos demostrado lo largo de estos años Nos cambiamos de lugar para que sea más accesible Si recuerdo estamos ayer en el Boulevard Vía Cordal Vivimos ahí por 5 años Yo dije que no necesitábamos ser diputados Para atender a la gente Y después de que dejé de ser diputada local Yo seguí con mi oficina de gestión A lo mejor por una menor actividad Pero siempre queriendo cortar un granito de arena A lo mucho que nos ha dado de acuerdo Entonces pues, muchas gracias Vamos a estar haciendo una labor intensa En la gestión social porque es el compromiso Es un trabajo inerente a la labor del legislador La labor del legislador El primero es la oficina Legislar, hacer leyes y reformarlas El beneficio de la sociedad Y ya estamos trabajando en el grupo parlamentario de este Hemos presentado diversas iniciativas Con el propósito de recoger los temas más sensibles a la sociedad El tema de adultos mayores El tema de la transparencia El tema del campo El tema de la educación Quiero decirles que soy presidenta De la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología Donde haremos un papel fundamental Por este trabajo a favor de la educación Guanajuato Guanajuato ocupa lugares muy penosos Que haya una visión al apuntado En el tema educativo Estamos trabajando argomente por el tema de la transparencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!